Tema inédito Despertar inquieto bajo el hogar sonrido En una tarde oscura de volondrinas grises Un canto acompasado por mil acentos tristes Escucho y lloro entonces el sentimiento mío Sus notas son las mismas que en cierto día de abril Absorto yo escuchaba que triste melodía Con voz entrecortada su corazón decía Adioses a mis besos y a mis caricias mil Muchas gracias Muchísimas gracias Te fuiste aquella tarde más junto a mí quedó Pereina y siempre fresca la huella que dejó Pereina y siempre fresca la huella que dejó En tus sedientos labios mi incomparable amor Y aquí me tienes solo sufriendo por tu ausencia Y de llorar enfermo pues suele mi existencia Y de llorar enfermo pues suele mi existencia Desde septiembre a cárcel con solos de dolor Siempre empezaba en enero Siempre empezaba enero Pues suele mi existencia Y de llorar enfermo pues suele mi existencia Desde septiembre a cárcel con solos de dolor Y de llorar enfermo pues suele mi existencia Desde septiembre a cárcel con solos de dolor Muchísimas gracias